hoy mira esa gente tirando de esa cosa que se llama para pente o no sé a mí me da ganas de hacerlo pero a la misma vez me da miedo bien este la verdad ahí lo ven ahí van a otro miren por ahí está otro nosotros vamos para allá arriba no sea un sitio por ahí por el saldo por lealtad y con eso tengo que pagar con puertas cerradas soy un vagabundo me dijo el doble a la toa no me resumo de esa merra y cuando me bella moja tú vas a poner que eres igual que mujeres me aguanta por mi dinero el mundo viniendo a para ella sin capilla de vuelo tengo la lleva si yo no te he esperado de cojo en el cocote como que lo bruto en el cielo escucha en el cual chupite en el 7 de jero de los bailes y hago burtos nos dirigimos hacia un restaurante que se llama hamaca de dios y está dentro de un complejo residencial privado y estoy bien unas casas lujas o de casa pide sólo para que ustedes vean y ahí hay medio la naturaleza el clima ni se diga y a los fondos se aprecia otra casa único única que haga que la calle como que está no está bien mantenida y abajo estaba judío guarde ni se quieren ni se quieren imaginar mi gente hemos llegado a nuestro destino medio mundo me había recomendado este lugar la hermosura que se puede apreciar desde acá y estoy más que seguro que la comida está riquísima para que conozcan un poco de este establecimiento pero me gusta todo el diseño el licor está con todo hamaca de dios está hermoso esto definitivamente hoy miren esa gallinita haciendo un clima espectacular mi gente se lo digo la verdad es que definitivamente vale la pena venir a conocer aquí y disfrutar de esta vista buen día hermano buen día todo bien para que vean sabe con que ando ganas de comer como tal vez un buen corte de carne en este viaje no ha comido carne la verdad ha sido un buen corte entonces yo creo que este es el lugar apropiado y adecuado para eso buen día qué tal qué bueno sólo para mí sabe que casi pido otra cosa verdad vi ahí unos se me olvida el nombre pero ella va a langosta iba a pedir eso pero hoy día publica si quiero comemos la carne y desgraciadamente es algo grande como 10 onzas y usualmente me gusta una carne como de 6 8 onzas me gusta consumir un poco mínimo la carne pues no me gusta en el exceso pero ni modo no había un corte más pequeño vamos a ver qué tipo de carne porque creo que ese plato vale como casi 50 dólares hay que darle gusto al gusto entonces así mismo en medio de extrema vegetación y como les comento es un complejo de vías privadas gente pesada gente dura y está hermoso este panorama la verdad más con el clima que se da está muy hermoso no está ni muy caliente ni muy helado está perfecto la verdad y les deseo el invitado no es ningún patrocinio va pero ahí está el atento invitado a hamaca de dios se ve que se viene una tormenta pesada ahí mismo se puede apreciar que se nos acerca una tormenta la verdad me ha gustado este lugar esta provincia jarabacoa no sé nuestra comida mi gente este es el churrasco a la brasa carne angus de 10 onzas con puré de papa y una porción de arroz blanco buen provecho mi gente justamente termine se viene la tormenta hay que brisa más rica está haciendo miente también una parte de la atracción aquí es el piso o el nivel giratorio que supongo que mueve cada como 45 minutos en cuanto cuanto de distancia mueve o cuánto 45 minutos si pero 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 mueve que como una pulgada cada 45 minutos o como 90 en serio oh ahí va mire entonces se mantiene así todo el tiempo todo el tiempo wow primera vez que experimento esto en serio que bien pero sabes algo yo prefiero comer abajo aire libre estuviera mejor si tuviera aire libre eso estuviera creo que pienso yo que estuviera más estupendo pero de cualquier manera perfecto muchas gracias por todo ay 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 se viene la lluvia mi gente se viene la lluvia ustedes saben que yo soy una persona brutalmente sincero entonces quiero compartir mi sincera opinión sobre este lugar primeramente el lugar está estupendo ustedes lo vieron un lugar bueno fenomenal el servicio estuve 10 de a 10 todo pero verdaderamente yo siento que ese ese corte de carne como que me dejó deseando más como que yo me esperaba una mejor calidad de carne la verdad yo tomo en cuenta que es una carne de 10 onzas y todo eso yo hubiera preferido una carne aunque hubiera sido de 6 onzas pero mejor calidad y haber pagado lo mismo porque esa carne me salió como a 50 dólares sobre ese corte y ese poquito de puré no poquito pero esa porción de puré y ya el arroz era por aparte con tal de que toda esa comida creo que me salió como 70, 80 dólares y está bien me entiendes yo estoy dispuesto a pagar eso verdad me tomé una cerveza y una agua pero yo verdaderamente siento de que que ese corte de carne como que yo me esperaba algo mejor la verdad la verdad y el arroz había un pedacito de arroz que estaba medio tieso y pero la comida estuvo buena estuvo buena la comida no me puedo quejar mi única reclamo puede ser podemos decir es que yo me yo me esperaba un mejor corte de carne la verdad y claro que hay otros cortes otros cortes mejores obviamente mayor en precio también pero yo no escogí un otro corte porque los otros cortes eran como de 20 onzas y yo la verdad ni quería pedir este porque era de 10 onzas y yo lo digo esto con todo respeto para el establecimiento y el negocio yo lo digo con todo respeto yo simplemente estoy expresando mi opinión regresaría por supuesto que regresaría yo creo que hay muchas otras opciones que yo que de en mente que de con ganas como que eso quiero probar eso quiero probar pero traía en mente que quería carne independientemente esa es buena esa experiencia en la hamaca de dios en otra ocasión pediría otra cosa tal vez langosta o algo así de nuevo y repito el lugar está estupendo el servicio 10 de 10 todo bien nos vemos en nuestro próximo destino hasta luego